7 de agosto de 2011 Guatemala enfrenta su tercer partido en la fase de grupos del grupo D de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 disputada en Colombia. Con una victoria nacional y la combinación de resultados, el conjunto Chapin tiene la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda. La ciudad de Armenia fue testigo de la guerra Chapina, quien en medio de su inocencia y inexperiencia en eventos de tal magnitud, cayó derrotada en sus primeras dos presentaciones 5-0 ante Nigeria y 6-0 ante Arabia Saudita. Las vistas estaban puestas en azul y blanco, quien luchó hasta el final hasta que al minuto 81, bajo un pase largo el arquero Maynor Padilla, Marvin Ceballos, quien anteriormente recibió burlas de los croatas por su altura, fue fiel reflejo de la parábola de David de Goliat, cuando este anotó el tanto de la victoria. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, yo soy René del Cid y en este video de su sección 3 voces 1 gol, veremos el único tanto hasta ahora de Guatemala en un Mundial de Fútbol 11. Va a sacar Padilla, la pelota vuela por los aires del estadio centenario de Armenia, cuidado que va a cerrar justo que Maldela es el disparo, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto. ¡Gol! ¡Gol! Ceballos cumplió la intuición de Javier Godoy, o al menos se está cumpliendo. Horror gravísimo de Lemus, no lo puede crear Delach y Ceballos le da la ventaja a Guatemala. Lágrimas de alegría, lágrimas de una clasificación a octavos de final. Croacia 0, Guatemala 1, firmó las redes. El centro que llueve, balón por arriba en posesión, no, ahora sí no se las creo muchachos. Ahora sí nos están siendo ingratos con la selección Chapina. 60-40 según la FIFA. Yo creo que sí ha tenido mayor posesión Croacia, pero no tanto. Yo lo veía algo así como un 55-45 si usted quiere, pero bueno, está bien. Aquí viene la pelota para Guatemala, puede ser el primero gol. ¡Gol! ¡Gol! Lo quiero gritar, me quiero morir. Gracias, gracias Guatemala. Es el primer gol en un mundial. Me moría por decírselo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Guatemala! ¡Gol de mi guate! ¡Gol de nuestra guate! ¡Gol de clasificación para la selección guatemalteca! Cuando vemos aquí de nuevo la jugada del combinado nacional, estaban agotándose los minutos y los nervios apoderaban de todos. En el territorio nacional se está celebrando la anotación de Marvin Ceballos. Aquí está el rebote, no llega el defensor. Ahí está el pequeño que ahora es un gigante y que nos pone a soñar con la clasificación a los octavos de final. El rebote queda la posición para Ceballos que no perdona el balón al fondo de la portería y a pesar del esfuerzo del guardameta, Guatemala anota su primer gol en una Copa del Mundo y está clasificando a los octavos de final. ¡Hay fiesta! ¡Hay alegría! ¡Hay emoción! Patrocinador oficial del aficionado Chafín, fuerte dolor de huesos, articulación de su cuerpo, toma Alib, extra fuerte, Alib, más fuerte por más tiempo, Alib, es Bayer, es Van Rural, celebramos los triunfos y compartimos la satisfacción por cada victoria. ¡Gol! 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 ¡Gol de mi tierra! ¡Gol! ¡Gol de mi buena! ¡Gol! ¡Gol de mi guardemala! ¡Gol de mi pobre Ceball�! Este momento que esperamos por años Se está repitiendo Esta generación dorada Este gol del sueño de los patosos llegó Llegó al 35 Cuando Ceballos tuvo más juez que cualquiera Tuvo más agallas que nadie Fue hacia adelante ¿Qué recuerdas de ese inolvidable partido? ¿Qué otro gol te gustaría ver en esta sección? Deja tu comentario Y bueno amigos, este fue el video de hoy Espero te haya gustado Suscríbete al canal para más contenido Yo soy René del Cid del canal de Benito Futbol GT Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!